¿Julieta? Ella... No me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. No veo a Antía ni sé nada de ella desde hace 12 años. Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste conmigo. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa, si te vas a pasar a lo de siempre. ¿Julieta? Mamá. Querida Antía. Voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte. Porque eras una niña. Porque me resultaba demasiado doloroso. O por simple pudor.